Un policía, un bachiller se encontraba en el calle. La situación ha cambiado y yo sí le agradezco mucho, principalmente al alcalde que fue el que gestionó la policía metropolitana con el general Palomino. Por eso, si ustedes se enteraron del volantí con el tercer punto, donde dice que es un acto de agradecimiento al señor alcalde. Todas las obras que hemos gestionado aquí, no todas, pero sí la mayoría, la gestión que se ha hecho es a través de la Junta de Acción Comunal, a partir de nuestro consejo de gobierno que hicimos acá, que vinieron más de 100 personas. Hoy me alegra que hayan venido ustedes, que pasemos de 20, la verdad, repartimos 600 volantes, hacemos peligroso, vamos a la iglesia, les invitamos y miren de 10.000 habitantes de los muiscas, ¿cuántos asistimos? 20. Entonces, a la gente no le gusta participar, pero exigenlo. ¿Sí? Ven la gestión de la Junta de Acción Comunal, porque hemos hecho, yo creo que es la Junta de Acción Comunal que más ha hecho gestión dentro de los 38 años que yo he vivido acá. Es la Junta de Acción Comunal que más ha hecho gestión. Entonces, muchos se han adjudicado la gestión de la Junta. Le digo, y lo quiero aclarar aquí, la Junta de Acción Comunal, en cabeza mía, y gracias a mis compañeros, que ni siquiera son de la Junta, a veces algunos, y colaboran más. Hemos hecho esa gestión para el barrio. Y la verdad, yo sí agradezco públicamente aquí en la Policía Nacional el cambio que ha tenido nuestro sector. Les agradezco a ustedes, patrulleros, porque no es fácil que estos muchachos, que antes, incluso yo tuve un problema, a mí me regaló un día, y hay un denuncio en la Fiscalía de parte del Departamento de Acción Comunal, ¿Por qué? Porque nosotros íbamos a hacer nuestra labor de Junta de Acción Comunal, a decirle a la gente y a educar a la gente. Pero la gente no lo toma bien. A la gente se le enfrenta a uno y le digo, a mí como presidente, me te cambio. Pero eso es la actitud de servicio sin esperar más a cambio. Ese es el comunal. Yo los invito para que ustedes que están acá, que ya se llegan elecciones en el mes de abril del próximo año, para que comiencen el primer año, participen de esta labor. Porque la verdad, unos como presidente de la Junta, y como Junta nos hemos sentido solos. Por ejemplo, estos actos, a mí me regaló el día de usted, ¿por qué la vez que más ha sentido gente a una reunión de seguridad? Porque hemos hecho, no es la primera, hemos hecho varias, muchísimas. ¿Y cuántos han venido? ¿Cierto que no se han aparecido? Aquí le presento al patrullero López, que es el que trabaja en la parte de las armas comunitarias. Pero hemos hecho convocatorias, y no asisten sino dos, tres, cuatro, cinco personas. Hoy yo ya estaba asustado que me iban a venir. Y me alegra muchísimo que hayan venido. Les agradezco a la policía que ha transformado nuestro sistema cultural de acá, que nos han ayudado. Bueno, muchas son las quejas, porque todavía seguimos y hay cosas que necesitan, y altísimas. Pero la verdad, lo que se ha hecho, les agradezco mucho a la Policía Nacional por habernos colaborado tanto. Fuimos condecorados en días pasados como presidentes de Junta, porque nos decía el comandante que se habían hecho ya algunas labores de inteligencia y ya tenían resultados. Ya los habían presentado a la comunidad. Y que dentro de unos ocho o quince días se presentaban otros resultados, porque los presidentes y la Junta de Abriación Comunal han colaborado en esta materia. Y por eso también nos llamaron los presidentes de Junta y algunas personas que han colaborado con la seguridad y con la policía y nos hicieron un homenaje. Y la verdad, impresionante que la policía nos haga un homenaje a los presidentes y más bien nosotros debemos ser gratos a ellos que están prestando el servicio a favor de la comunidad y que le colaboremos. Porque a veces nos vamos contra la policía, pero resulta que el vecino es el que los papás, como decían ellos, no colaboran con sus hijos a educarnos, a saber dónde están. Les damos muchas claras. Pero también otra cosa es que nosotros debemos implementar mecanismos para mejorar a estos muchachos. Porque no solamente es la cual el sentido coercentivo, sino mirar a ver qué actividades. Por ejemplo, en el segundo punto de la convocatoria dicen vacaciones recreativas para los niños de 5 a 12 años. Y hablamos con el de que si no había formas de que nos dieran entre los 12 y los 18 años para acoger a estos muchachos y ponernos en una actividad y ese tiempo de ocio que tienen lo empleen bien y que ayuden a la comunidad. Por eso, por ejemplo, para la próxima Junta de Acción Comunal, a mí me gustaría que muchos jóvenes integran la Junta de Acción Comunal para que vean cómo es el trabajo arduo que se hace y que es hasta desagradición porque hay mucha gente que critica mucho, pero no. Y ellos mirando lo que tienen que hacer de controlar a los otros, esos jóvenes también se van a mejorar. Tenemos que crear sistemas de liderazgo para que ellos se intervengan y que se metan en la labor comunal. Yo también les digo, yo presenté un proyecto con Carlos Amaya que él abrió el tour de las ideas y en ese tour de las ideas abrió una convocatoria para que presentara unas ideas. Yo, como presidente de Junta de Acción Comunal, presenté un proyecto a nivel departamental para que se presenten ideas y apoyemos a los comunalitos, es decir, a los jóvenes que quieren hacer parte y incentivemos el liderazgo desde la niñez. Entonces, con esos procesos de motivación y el liderazgo desde la niñez, sé que también los jóvenes van a cambiar. Entonces, yo los invito a que participen en el otro año, yo creo que pronto ni estoy yo en ninguna plancha, pero sí los invito a que los que quieran participar estén, participen, metanse en el cuento porque esto del servicio a la seguridad no es fácil. Entonces, les agradezco que hayan venido y ahora sí, presidente, pues les doy la palabra para que entremos en el tema. Lucía, hay una cosa así, lo último que decía es que hemos intentado hacer los frentes de seguridad, pero esto de las alarmas es muy importante para incentivar los frentes de seguridad. Nosotros hemos tenido problemas porque todas las veces hemos querido e incluso nombramos líderes de frentes de seguridad, pero no la gente muy diferente, la verdad es muy diferente a la parte, pero cuando les roban la casa, ahí sí vienen y ahí sí llaman, y van y llaman, y van a la casa y dicen, miren, me robaron, no puedo hacer nada porque es que no hemos prevenido la seguridad. Disculpe, ¿esas alarmas tienen una secuencia solamente del cuadrante de los muiscas o más allá? Ahorita ya explican todo el tema porque la verdad yo soy un negocio, ahorita me siento ya escuchando. La verdad es que ustedes han llegado, nosotros hemos convocado a la hora que ustedes han dicho, y resulta que ustedes llegan y no encuentran a nadie, entonces como somos incumplidos, yo sí estoy desde las 5 y media, yo creo que somos los que están. Buenas noches, soy el patrullo López, mi compañera patrullo López, nosotros pertenecemos al área de prevención y presidenciales de la metropolitana de Tuna. Como bien todos saben, la metropolitana tiene fuerza de Tuna más 15 municipios, entonces se darán cuenta la extensidad que tienen o que tenemos nosotros para cubrir, ya el señor presidente de Nueva York ya les había adelantado un poquito. Desde hace meses atrás habíamos venido adelantando un trabajo con los frentes de seguridad. Es un poco tedioso, porque como decía él, la comunidad no se pone, la comunidad no se interesa por la seguridad, simplemente se descargan patrulla al 40, patrulla al 40 y policía, no nos interesamos por la seguridad de nosotros mismos ni por la de los vecinos. Entonces, el frentes de seguridad lo que quiere decir es que ustedes principalmente se comprometan que hay una corresponsabilidad de ustedes para con sus vecinos y de todos para con la policía. Ejemplo, si se está sucediendo algo en la casa de mi vecino, yo lo doy dos veces, primero, en llamar al 40 y segundo, en avisar a mi otro vecino para poder auxiliar a esa persona. Eso es lo que queremos con los frentes de seguridad, que se conozcan entre ustedes, porque vemos hoy en día que no sabemos ni quién es mi vecino o qué hace mi vecino, ¿cierto? O quién se mudó al lado mío. Si el que se mudó al lado mío no sabemos si viene a ser inteligencia, ¿cierto? O si simplemente es otra persona normal, ¿sí? Ninguna de esas cosas las desconocemos, porque no nos interesamos en lo que pasa a nuestro alrededor, sino simplemente lo que pasa conmigo y dentro de mi casa. Entonces, lo que queremos con los frentes de seguridad es simplemente incentivarlos, que ustedes tengan esa vocación de servir, de ser un policía más, de ser solidario con su vecino y no simplemente ser indiferente, que porque no es mi casa no me interesa, que porque no es mi familia no me interesa, ¿cierto? Que si vamos a mi vecino o a mi vecino, no me interesa porque no me lo conozco, dirán muchos, ni lo conozco. Entonces, damos media vuelta y nos vamos, ¿cierto? Pero no tenemos en cuenta que esa misma persona cortada alguna vez o más adelante puede pasar con nosotros. o él nos puede ayudar o simplemente hacer lo mismo. No lo conozco, ni hoy. ¿Sí? Eso nos lo referente a conocimientos de seguridad. En el barrio de Los Miscas tenemos, como es tan extenso, tenemos dos alarmas unitarias. Esas alarmas somos la tercera ciudad en tener el sistema. Es un nuevo sistema que funciona a través de su teléfono celular. Usted mediante una llamada puede dar aviso, puede primero activar la alarma y segundo, dar aviso a la patrulla al cuadrante de que su sector, vivienda o calle está ocurriendo alguna novia. Es simplemente eso. Usted mediante una llamada, la alarma se activa, suena una sirena e inmediatamente ella envía cinco mensajes de texto a la patrulla al cuadrante al CA de los centros automáticos de despacho donde monitorean las cámaras y monitorean las alarmas y atribuyen su recalcimiento. ¿Qué contiene ese mensaje? Simplemente contiene su dirección, su teléfono y el bar. ¿Con qué sentido es ese? No sé si antes tuvieron el botoncito en la pared. Sí. ¿Lo tuvieron, es cierto? Sí. ¿Qué pasa con ese sistema? Capturaban el botoncito, sonaba la sirena, pero ¿quién sabía quién activaba o quién sabía quién necesitaba la policía, bomberos, ambulancias? Nadie, es cierto. Ahora con ese nuevo sistema vamos a tener esa base de datos completa para que la patrulla llegue inmediatamente a su vivienda o en su defecto a su sector. Para que no suceda lo que antes torturaron, nadie me sabía, ¿cierto? Ahora vamos a tener un control directamente con nosotros y con ellos de quién activar la rata, dónde la activan y las horas sin que la activan. Para eso, para que simplemente llegue la patrulla de don John ¿qué problemática tiene? ¿Sí? ¿O don John qué está pasando en su sector? Para eso, ese es el nuevo sistema de la rata. Esa rata no funciona como un teléfono o cualquier, solamente ella envía mensajes de texto. Para eso, se requiere un compromiso de eso. Primero, de que la persona lo tenga, el que lo tiene, que sea un veedor, que mire, una persona y que sea un veedor. Primero, de quién está activando la rata. ¿Por qué? Porque si yo miro que el mismo vecino activa la rata una, dos, tres, cuatro, cinco veces al mes, entonces, a mí, si yo tuviera la rata, a mí me pareciera la rata. Pero, ¿por qué ese vecino activa la rata? Si a mí, vamos a la patrulla de disgancia, llamo al presidente de la junta, a ver qué está pasando con este vecino, qué problemática le va a estar presentando, o simplemente está jugando con la rata. Exacto. ¿Por qué? Ya vamos, para eso nos levamos y los promos. Y los promos. ¿Ya? Para que funcione la larga, ella necesita una recarga, como recargar cualquier teléfono celular. Una recarga puede ser como el barrio San Vicenzo, ¿cierto? Puede ser de cinco mil, seis mil. ¿Para qué es la recarga el dinero? Para que ella envíe los mensajes de alerta a la patrulla del pará y que la patrulla se entere de qué está sucediendo. Lo segundo, vamos a tener un control. Como le decía, ¿qué es la zona? Doña Liz, para que no estén tomando el perro o mamando gallo. Entonces, la patrulla del pará como va a ser el que va a llegar directamente a tener los casos. Primero, va a llegar a su residencia y va a decir, Doña Liz, ¿qué problemática tiene? Entonces, usted va a decir, no, lo que pasa es que me sentía sola y los quería ver. Yo necesitaba. Sí, ¿cierto? No, estaba deprimida y quería... ¿cierto? Para eso, primero, se le va a hacer el tema de la atención verbal, ¿cierto? Va a llegar a la patrulla, ¿qué pasó? No. Entonces, tanto de ellos como de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes no saben... Ellos tienen una jurisdicción muy acenta. ¿Cuántos valores ocurren? ¿Ceis valores? ¿Cómo así? ¿Unidos? ¿Usted es la secuencia de la alarma bajo varios bancos? No. Los muiscos son los muiscos en el cuadrante. En el cuadrante. ¿Las alarmas acá solamente van a modificar a ellos? A ellos les va a llegar directamente el mensaje. ¿Cierto? Cada uno. Tenemos 141 alarmas comunitarios en toda la metropolitana. En 5 vergas y el resto aquí en los barrios del Tito. Tenemos un movimiento del 98% del pueblo local. ¿Y aquí en los barrios en los muiscos tenemos dos alarmas?